¿Por qué deberíais apoyar un centro para los vecinos de Valdeebas en el que se hiciera cultura? Muy bien, pues mira, si nos bajamos en los datos, somos más de 10.000 vecinos con más de 4.000 casas entregadas y no disponemos de ningún tipo de dotación. No tenemos ni un techo donde reunirnos y sobre todo donde podamos hacer actividades relacionadas con la cultura. Por ejemplo, en un centro cultural que se crease sería un punto de reunión para los vecinos en el cual podríamos hacer pilates, cursos de cocina. Manualidades, que los niños estuvieran allí pasando el rato, nos juntásemos los vecinos, un poco participación ciudadana. Sí, teatro, cantajuegos, un montón de actividades que serían el nexo de unión de un montón de pueblos. De los vecinos de Valdeebas.